En el archivo de Chicago he compuesto este corrido La causa fue el contrabando, lo que lo mandó al presidio Al igual que una llamada que le hiciera un falso amigo Eran trescientos mil pesos en moneda americana Los que él había recibido por diez kilos que entregaba Pero su suerte fue poca, su residencia rodeaba De formaciones de armas que los narcos disparaban Por las que ahí se escuchaban al capturar a Magaña Recomenzando el dinero Junto con él se llevaba Un saludo para mi compa José de Arcega Michoacán No se aguante compa, no hay mal que dure cien años Estando ojos en prisión, malas noticias llegaban Donde decían de la muerte de Daniel que era su hermano Que a su madre adorada sus piernas las emputaban El fondado de Cucani, muy cerquita de Chicago No le concedió el permiso para secultar a su hermano Y lágrimas de mis hijos, mi sentencia rebajaron Hoy se encuentran en Chicago pagando por su delito A treinta años sentenciaron por aquel juez de distrito Solo le encargo a mi esposa Que cuide de nuestros hijos